Se acercan las elecciones y los colombianos elegirán un nuevo presidente de la república. En NST Noticias les mostramos lo que desean los boyacenses para este presidente, pero también algunas de las propuestas que tienen para esta región del país los presidenciables. A tan solo unos días de las elecciones, los boyacenses ya se hacen una idea de lo que esperan en el nuevo presidente de la república. Me gustaría que trabajara más por el campo aquí en Boyacá y también por la salud. Me gustaría que tuviera muy buenas ideologías, que fueran más hechos que palabras. Que meta más la mano en el departamento y que no nos abandone. La idea es progresar cada día. Las cartas se han destapado y en NST Noticias le presentamos algunas de las propuestas de los presidenciables para el departamento de Boyacá. Comenzaremos con Iván Duque, que ha centrado su discurso en un Boyacá más turístico, hablando de estímulos a los pequeños hoteles, turismo comunal y, por supuesto, un aeropuerto para el departamento de Boyacá. Duque se refirió a los transportadores y a que los retos que afrontan no son menores. También enfatizó en la seguridad y, por supuesto, en el sector minero. Ese Boyacá, donde tengamos el estímulo a los pequeños hoteles, a los hoteles boutique, a los famihoteles en las regiones apartadas y que Boyacá también se posicione en ese género que se llama el turismo vivencial, donde vienen extranjeros a convivir con las familias campesinas y conocer cómo se labra la tierra. Que los hostales sean los de mejor calidad, que la gastronomía boyacense irradie ese placer en el mundo. Y para ello ha llegado el momento de empezar y terminar un aeropuerto de primera calidad para esta región. Germán Vargas Lleras, su discurso se centra en la continuidad de los proyectos de vivienda, incorporación de vivienda rural para nuestro sector campesino, además de dos programas adicionales para quienes tienen lotes y, además, programas de arrendamiento. Porque la primera convocatoria tendrá lugar en el mes de noviembre. Vamos a darle continuidad al programa de Mi Casa Llama. Vamos a darle continuidad al programa gratuito. Vamos a incorporar la vivienda rural, que fue el acuerdo que hicimos con el Partido Conservador para construir 150.000 unidades gratuitas. Gustavo Petro. El candidato promete proteger la agricultura, además hacer cambios en la economía para que ésta se vuelva una potencia agraria, ambiental y, además, se busque el desarrollo de una economía productiva. Petro se centra en el campo y en el sector agropecuario, el cambio climático y la infraestructura para dotar de agua potable a todos los municipios del departamento de Boyacá. Boyacá tendría una razón de ser de nuevo. Hay que proteger nuestra agricultura de la importación. Propongo sacar los recursos del ahorro obligatorio para pensiones y salud del control de los dueños privados de la banca. El modelo económico colombiano se centra en la casi monoexportación de petróleo y carbón. Nosotros proponemos transitar hacia un modelo que convierta a Colombia en potencia agraria, ambiental y permita el desarrollo integral de la industria. Sergio Fajardo. El candidato del Partido Verde ha hecho énfasis en los problemas que tiene Boyacá. Según él, el principal de ellos es la desunión y el problema que tienen los boyacenses para trabajar juntos. Dentro de sus propuestas para el departamento de Boyacá resalta el fortalecimiento de la seguridad, además de la implementación de las escuelas del campo y, por supuesto, el fortalecimiento del sector agropecuario. Y nos vamos a poner a trabajar juntos y vamos a hacer, a mí me gusta mucho este nombre, las escuelas de campo. Eso lo hicimos en Antioquia y yo vi, lo vi cómo funciona, cómo se articulan grupos de campesinos en este territorio. Se arma un grupo de campesinos, se congregan en una parcela, se organizan y con el apoyo del SENA. Y empezamos con unas comunidades, cómo hacen las cosas, de qué manera se está cultivando. Entender que se puede cultivar agregando otros elementos. Ahí vamos a saber cuáles son los insumos que necesitamos. Para liberar Humberto de la calle, la conmemoración del Bicentenario debe ir acompañada de recursos. Frente a la salud, de la calle asegura que hay dineros que se pueden ahorrar filtrando del sistema a las personas que no deben estar en el régimen subsidiado. Yo apoyo totalmente el contrato, llamémoslo así, alrededor del Bicentenario que toca infinidad de temas absolutamente esenciales para Boyacá, por un monto importante. Luego, aquí lo que tiene que tener claridad Boyacá es que en mi caso, si yo logro la presidencia de la República, cumpliré religiosamente los elementos de decisiones de gran envergadura sobre Boyacá que tocan prácticamente todos los temas de interés de este departamento. Jorge Antonio Trujillo. De este candidato no se conocen sus propuestas ni pronunciamientos para esta región del país. Los boyacenses tienen en sus manos las cartas para elegir a la persona que orientará los destinos de esta nación durante los próximos cuatro años.